En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú me hagas que no trague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando ¡Gracias! ¡Gracias!